Televidentes, aquí comienza la información del Departamento Norte de Santander. Gracias por preferirnos para estar informados. Titulares de las noticias. Gobernador agradece la respuesta del gobierno y se compromete con la población en seguir gestionando soluciones para la problemática fronteriza. En Consejo, con el Alto Comisionado para la Paz, la región avanzará en la búsqueda de la tranquilidad en la región. La Secretaría de Hacienda Departamental destruyó cigarrillos y licor incautados de contrabando. Abiertas están las convocatorias para que los norte santandereanos realicen cursos gratuitos en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Estas son las noticias. Hoy se recibió la visita del presidente de la República, Juan Manuel Santos, a Cúcuta. Hecho donde se conocieron respuestas a las peticiones del gobierno departamental para solucionar la situación migratoria. Brandon Galvis nos cuenta las conclusiones y los anuncios. Adelante, Brandon. Importantes anuncios hizo el presidente Juan Manuel Santos tras la visita a la capital norte santandereana, donde fue acompañado por el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado. Uno de los temas tratados fue la situación migratoria. Desde hoy no se expedirán más tarjetas de movilidad fronteriza. Los venezolanos que permanezcan en la región deberán hacer un registro de caracterización. Para esto deberán acercarse a las defensorías y a las personerías de sus municipios. Poner más controles, más controles migratorios y que esos controles sean más estrictos. Que la entrada de venezolanos tenga unas características, que sea controlada, que sea ordenada. Hoy comienza a funcionar un grupo especial. Se llama el grupo especial migratorio. Este es el símbolo de ellos. Se llama el GEM, Grupo Especial Migratorio. Este grupo especial tendrá una serie de responsabilidades. Garantizar el respeto del espacio público. Muchos alcaldes nos están pidiendo, por favor, ayúdenos a que no invadan el espacio público, no estén en los parques, no duerman en las calles. Entonces, este grupo va a ayudar a controlar el espacio público. También se construirá un hogar para migrantes, donde se atenderá a más de 2.000 venezolanos en su paso por la frontera. Asimismo, en materia de seguridad, se anunció un aumento en el pie de fuerza, con más de 3.000 uniformados para la frontera, que controlarán el contrabando, las Bacrín, y pondrán orden en el paso limítrofe. Ahí habrán soldados de tierra, también de mar, infantes de marina, también de la Fuerza Aérea. Y tendrán como principal objetivo mejorar el control sobre las trochas que son utilizadas para todo el comercio ilegal. Y en materia económica, también se informó la ampliación de la SOMAC. Estas son las zonas afectadas por el conflicto armado en Colombia, para atraer a más inversionistas a esta región. Habrá nuevos créditos bancoldes por más de 50.000 millones de pesos para microempresarios. En materia de infraestructura, también, por parte del mandatario regional, se hizo la petición de que se agilizara el arreglo de las vías terciarias en el departamento. Estos y otros anuncios positivos fueron gestionados por parte del gobernador William Villamizar Laguado. A propósito, en medio de la visita, el mandatario regional agradeció el apoyo brindado por el gobierno y explicó algunas medidas. Ricardo Gutiérrez nos amplía la información. Ricardo, adelante. Como positivo, fue calificado el balance del gobernador William Villamizar Laguado de la visita del presidente Juan Manuel Santos a la zona de frontera. La idea de intensificar los controles fronterizos había sido planteada en anteriores encuentros, así como la solicitud de medidas para controlar la migración y minimizar el desempleo. Consideramos que la visita del señor presidente Juan Manuel Santos es positiva para la región. Atiende las necesidades que le estamos planteando en conjunto desde los diferentes actores, gremios, actores económicos, alcaldes, etc. Da una respuesta a cada una de esas inquietudes. Es lo que estaba esperando la comunidad. La solicitud del gobernador William Villamizar Laguado de aumentar el pie de fuerza en la zona fronteriza también fue atendida por el presidente Santos. Por eso, el refuerzo que tiene el ejército y la policía es fundamental para ayudar en esta tarea. Esperamos obviamente que en el sector de Venezuela también se den unas acciones similares para que haya una lucha conjunta contra el crimen organizado, contra el narcotráfico y contra el contrabando. El mandatario regional se comprometió a seguir prestando especial atención a la situación que se está presentando con los migrantes venezolanos en Norte de Santander. Y en otros temas, este viernes se realizará en la ciudad de Cúcuta la sesión del Consejo de Paz Ampliado. Al encuentro asistirá el alto comisionado para la paz en Colombia, quien buscará junto a las autoridades departamentales que cesen los actos violentos en el departamento norte de Santander. Con este encuentro al que asistirán algunos funcionarios del Gobierno Nacional y también fueron invitados los delegados de los grupos armados ilegales que hacen presencia en la región, se buscará que no se generen acciones violentas en contra de las Fuerzas Armadas y la ciudadanía. Este viernes se va a realizar desde la ciudad de Cúcuta el Consejo Departamental de Paz Ampliado, precisamente con la presencia del alto comisionado para la paz, del delegado, del señor presidente para los temas de pedagogía de paz. Entonces se invitó a los gestores de paz del ELN, de la FARC y de toda la sociedad civil para que podamos desentravar este difícil momento por el que pasa la negociación. La administración departamental espera que la reunión logre dar frutos que contribuyan a los diálogos que se adelantan con la guerrilla del ELN y que afectan en su mayoría a la zona del Catatumbo, en norte de Santander. El llamado es a seguir entonces en medio del diálogo, ese cese bilateral que se estaba llevando hasta el día 9 de enero. Las autoridades por su parte continúan trabajando para resguardar la vida de los habitantes en la región durante el paro armado que se anunció por el Ejército de Liberación Nacional. Y dando cumplimiento a los compromisos de la Secretaría de Hacienda Departamental en cuanto a los controles de contrabando, fueron destruidos los productos aprendidos durante los últimos meses del año anterior y lo que va a decorrido de este año. La Secretaría de Hacienda del Departamento destruyó los cigarrillos y el licor adulterado y de contrabando incautado durante diciembre del 2017 y en lo que va a corrido de este año. Esta mercancía está valuada alrededor de los 500 millones de pesos. El día de ayer hicimos la destrucción cerca de un valor comercial de 500 millones de pesos. Ahí encontramos varias situaciones. Encontramos cigarrillos de contrabando que afecta el tema de la finanza y sobre todo en el área de deporte y salud. Y licor de contrabando que también afecta estos benglones. Botellas vacías para reenvasar tapas y etiquetas falsas fueron algunos de los productos encontrados en esta incautación. Asimismo, el jefe de este despacho manifestó su preocupación porque la mayoría de los licores adulterados que se encontraron son productos venezolanos que están siendo mezclados con etanol, sustancia que afecta la salud de las personas. Es una situación delicada ya que la gran mayoría del licor adulterado que se hace en Norte de Santander es producto venezolano que lo reenvasan y lo mezclan y llegan al descaro de mezclado con etanol que es lo que puede perjudicar la salud del ser humano y puede tener consecuencias fatales. La administración departamental busca mitigar este flagelo del contrabando motivo por el cual intensificará sus operativos de control en el comercio de Cúcuta y en el departamento evitando la prolongación de estos productos. Y llegó la hora para que las amas de casa, adultos mayores, población vulnerable, víctimas del conflicto y minorías étnicas del departamento se formen en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a través de los diferentes cursos que ofrecen las secretarías de las TIC del departamento y el SENA. Los norte santandereanos interesados en capacitarse de manera gratuita en los cursos de formación TIC lo podrán hacer gracias al convenio realizado por la Secretaría de las Tecnologías de la Información y Comunicación de la Gobernación de Norte de Santander y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, una iniciativa con la que se busca ir cerrando la brecha digital en el departamento. Hemos firmado un convenio con el SENA en el cual vamos a hacer formación técnica que es una técnica que se va a hacer en seis meses. De la misma manera tenemos cursos de ofimática, de Word, de todo lo que tiene que ver en la apropiación de las tecnologías. Las personas podrán formarse y hacer parte de esta nueva era digital y tecnológica dirigiéndose a la oficina de la Secretaría en las instalaciones de la Cúpula Chata y presentar cada uno de los requisitos. ¿Qué deben hacer los ciudadanos norte santandereanos acercarse a la Secretaría de las Tecnologías? De la misma manera está en la página web, deben acercarse aquí, traer la fotocopia ampliada de la cédula a 150 y pues acá la funcionaria de acá, la Secretaría Caterine García, es la encargada de la parte de capacitación y pues con ella ellos se podrán hacer una prediscripción. Marina Lozano, secretaria de las TIC departamental, invitó a la comunidad a participar de estos cursos 100% certificados para ir incrementando el desarrollo tecnológico y productivo de la región. Terminamos un norte productivo para todos. En pantalla están las redes sociales para que ustedes interactúen con nosotros y el portal web de la Gobernación del Departamento. Visítenos para que esté permanentemente informado. Nos vemos mañana en una nueva emisión. Hasta entonces. ¡Gracias!